Música Se desarrolló recientemente un taller sobre rescate y acompañamiento de las víctimas de trata. El evento se llevó a cabo en la sede del Centro de Jubilados Raúl Zufritti de la CTA Autónoma. Es un tema que digamos tiene un alto impacto social, nos atraviesa a todos como sociedad, más allá obviamente de la edad, del género, de la condición social. La CTA Autónoma está empezando a abordar los ciclos de formación y para nosotros es un compromiso muy grande generar conciencia sobre este tema porque realmente había mucha gente que lo estaba demandando. Se circulan las redes sociales, los flyers de chicas que desaparecen y uno se siente como desprovisto de herramientas, no sabe cómo abordar estas situaciones y entonces nos pareció que era fundamental generar una conciencia, un trabajo colectivo para trabajar desde formación en este tema. Bueno, la charla digamos consistió en un panel donde arranca, inicia una capacitadora llamada María Belén Silva de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que nos trata, digamos, de interiorizar en toda esta problemática social y nos habla un poco de la legislación, nos interioriza sobre un programa particular que trata justamente de un programa nacional que aborda a personas damnificadas por el delito de trata entonces las acompañan y bueno, le proveen herramientas de acompañamiento psicológico y bueno, son partes de políticas públicas que tiene el Estado para justamente acompañar a estas víctimas. Después tenemos otro panel con Elena Moncada, que bueno, ella nos habla desde su experiencia y presenta su libro, yo le dijo contar mi historia, donde ella de alguna manera nos introduce un mundo desconocido por muchos, lleno de prejuicios, lleno de marginalidades donde muchas mujeres manifiestan esa situación de estar solas ante la violencia de género y el sometimiento y la dominación del patriarcado. auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Provincia de Santa Fe Acción de Mala de Santa Fe Neudo köt